El municipio de Tello, es un municipio muy cerca a la capital del departamento de Luila, solamente 20 minutos, es un municipio muy agradable. Lo que tiene que ver con el casco urbano es un municipio donde hay mucha necesidad, pero también hay mucho que ver. Aquí es muy famosa la uva de nuestro municipio, aunque en muy pequeña escala se está cultivando, es nuestra aspiración cultivar más uva. Y definitivamente Tello se convirtió en el municipio dulce del país. Aquí tenemos la uva más dulce del país. En Tello tenemos el mamoncillo más dulce también. En Tello se cultiva el banano más dulce del país también. Un banano supremamente apetecido. Queremos que las personas vengan a Tello, conozcan nuestro municipio, que es un municipio muy agradable, un clima extraordinario, sin contar los centros poblados. Que en los centros poblados ya los climas varían de acuerdo a la altura de cada centro poblado de estos, como es San Andrés, la temperatura es mucho más fresca que el mismo Tello. Si vamos a la Sierra de Gramal, Sierra de la Cañada, el Cedral, a García, los climas también son muy agradables. Y en todas estas zonas hay mucha producción de banano, hay mucha producción de café, hay mucha producción de plátano, de yuca, por la variedad de climas y la calidad de tierras que tenemos en nuestro municipio. Y se están haciendo cosas importantes. ¿Qué es lo que queremos de nuestro municipio? Mostrarlo como un municipio bueno, agradable, un municipio atractivo turísticamente también. ¿Qué tenemos nosotros? El proyecto nuestro. Hacer un colegio nuevo en el casco urbano de Teño. Ya tenemos el terreno para la construcción del colegio nuevo, un colegio que puede costar unos 3 mil millones de pesos. Tenemos asegurado ya 2 mil millones con el gobierno departamental, gracias al señor gobernador. El otro proyecto que ya está elaborado, prácticamente el proyecto es del hospital. Hacer un hospital nuevo, moderno, agradable, con todas las especificaciones que pide la ley. ¿En qué estamos empeñados también? En hacer muchos mejoramientos de vivienda, que es uno de los problemas más graves que hay en nuestro municipio. Es el de la falta de vivienda digna para nuestros queridos paisanos. Y otras cosas importantes, como la adquisición de maquinaria, que ya gracias a Dios nos va a llegar. Igualmente tenemos lo de la construcción del plan parcial del Payandei. Y otras cosas importantes, en el sector rural tendremos que también ir viendo el mejoramiento de vivienda. mirando el arreglo de vías. Yo quiero invitar a la ciudadanía del departamento, del país, que vengan a Tello. Tello es un pueblo muy agradable, muy sano. Acá pueden dormir muy tranquilamente. Aquí se respira paz, alegría, armonía, que es lo que tiene nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.